En conferencia de prensa, el presidente electo de Santiago Ixtayutla, Francisco Maldonado Quirós, quien encabezó la planilla amarilla, recordó que el pasado 14 de diciembre se realizaron las elecciones en su población por sus costumbres, sin embargo, el Palacio Municipal permanece tomado por un grupo de inconformes encabezados por el señor Enrique Quirós. Indicó que ante dicha situación, expondrá su caso a las autoridades estatales para agotar el diálogo con los pobladores inconformes, donde además exhortó al gobierno del estado a que intervenga, ya que es el responsable de avalar su nombramiento. Los hechos que están pasando en el municipio es encabezado por el señor Enrique Quirós, quien es el único que ha estado manejando a la pobre gente que está ahí, con la planilla roja, el día primero de diciembre, hubo un autotentado ahí, en contra de mi gobierno para destabilizar el municipio, cosas que yo desde este momento me delinto totalmente de lo que pasa en el municipio, y le finco la responsabilidad al señor Enrique Quirós, que es el que encabeza este movimiento. Con imágenes de José Antonio Reyes, para MVM Televisión, informó Metzli Beltrán. ¡Gracias!